Bueno, hola, mi nombre es Gastón Solnicki, estoy presentando mi película Introducciones al Oscuro en Mar del Plata. Bueno, estoy muy contento de presentarla acá, en Argentina por primera vez, y espero que la puedan ver acá o en Buenos Aires, que se estrena en enero, en el Malva. La película es un homenaje a un amigo que murió, en todo caso es el punto de partida, es una película que está filmada en Viena, que está filmada con un gran cinematógrafo, mi amigo Ruy Posas, que fue la verdad un honor trabajar con él. Y bueno, tiene mucho ver con las películas que vengo haciendo, demandante por un lado, generosa por otro. Bueno, me gusta más hablar después que se vea la película, pero en todo caso están todos invitados a verla. Gracias. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.